Ay, Dios mío. ¡Eh, eh, eh, eh! Espérese, 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 hermano. Brito, deja su show, deja su show. Vea quién está aquí, vea quién está aquí. De Mao para el mundo, mi hermano Brito. Brito, ustedes que están en República Dominicana. Sí, estuve un par de días por allá. Muy contento. Por Mao, por Mao. Saludad a mi familia y a los amigos. Muy contento de encontrarte aquí, ¿no? Ay, gracias, gracias. sabes que este hijo mío. Claro que sí. Dime cómo te trató tu hermano. Espectacular. Gracias a John Brito por el recibimiento, a los muchachos de Mao, enseñándome la vieja ruta del ciclismo por allá. John Brito, ¿está duro John Brito? Está duro. Y la gastronomía maheña, esos chivitos, esos chulitos, espectacular. Espectacular. La pasaste bien, en Mao. Sí, sí, sí. La pasaste bien. Mao me incentiva el turismo para Mao, que tenemos mucho potencial. En Mao, ¿verdad? Sí, sí, sí. Brito, ¿cómo? Porque hay varias personas ciclistas que ya me han mencionado la ropa tuya. ¿La ropa tuya dónde ya están disponibles? Bueno, tenemos un website y el nombre del website es Brito Sportwear. Brito Sportwear. Exactamente. Pueden encontrarlo. En español se llama Tienda Brito o Brito Sportwear. Ok, ok. Entonces, para la bicicleta, una persona que está interesada en montar bicicleta aquí, ¿qué tiene que hacer? No, no, no. Aquí tenemos un grupo buenísimo de muchachos que montan. Incluso tenemos varios maheños, Ginito, el famoso Sexy y una comunidad muy bonita. Si quieren montar bicicleta aquí, que se comuniquen con nosotros, al Instagram, Brito Sportwear, arroba Brito Sportwear. Ahí es que están todas las informaciones. Sí, sí. Arroba Brito Sportwear. Brito, B-R-I-T-T-O. Brito, ¿verdad? Brito, pero con doble T. ¿Con doble T? Exactamente. Brito. O el mío, que es Manuel Brito. Manuel Brito. Exactamente. Ay, entonces. Mira los motores, estamos igual que ya. Eh, sí, sí, sí. Eh, una semana pasaste por allá. Sí, sí, duramos unos días por ahí, sí, dándole calor a la familia y disfrutando de nuestro país. Ok, y entonces, ¿qué tiempo de veras que tú tenías que no ibas? No, yo ya fui el año pasado varias veces y este año ya fui muy una vez y nada, vamos siguiendo, pues los negocios requieren antes de que uno vaya a atender a los clientes de allá. Ah, pues ya, ya pusiste un negocio ya de... No, pero el negocio online y tenemos que darle servicio a los clientes que compran desde allá. Ah, o ya están, allá están comprando. Sí, sí, tenemos muchos clientes. Oh, mira qué bien, mira qué bien. No, tú tienes, tú tienes que decir la cosa ahorita que tú sabes que estás de lo mío, mío, mío. Oye, un agradecimiento pues sea a doña Raquel que me invitó a desayunar, desde que se enteró que yo estaba allá, me llamó. Raquel, Raquel. Raquel Morel. Sí, me llamó y me dijo, mijo, lo necesito aquí mañana a las 10, así que venga, una charla increíble y muy contento por el calor de todo nuestro... Raquel, Raquel, hay que hacerle su homenaje en vida. Sí, sí. Es una mujer extraordinaria y ha aportado bastante, amado. Y hay que darle su cariño especial. La juventud tiene que nutrirse de ustedes lo que son ya una generación mayor, porque tienen mucho conocimiento. Y el conocimiento es oro, así que aprovechense de eso, muchachos. Acérquense a los mayores, hablen con ellos y dedíquenle tiempo, que eso no tiene precio. Ok, ahí está Manuel Brito, de mao para el mundo. Con gusto. Mira la bicicleta, esa bicicleta. ¿Cuántas libras que pesa? Pesa poco, pesa poco. ¿Cómo cuántas? No, pero dime. Pesa poquito, pesa poquito. ¿Como menos de 10 libras, verdad? No, no, no. Como 14, 15 libras. Ok, ok. Vale, vale. Epa. Manuel Brito, orgullo, maello. Gracias por el cariño. Un abrazo. Ok.